Bueno, voy a contestar por donde creo que vaya la cosa y cualquier cosa me va a preguntar, pero buenísima pregunta, porque es algo que me olvidé de decir y ni siquiera lo tenía notado en los puntos de ahora, pero vale la pena. Cuando uno está hablando con un inversionista, y de hecho me ha pasado mucho, y voy a comparar el caso de Boston con el caso de Latinoamérica, cuando yo estaba en Boston y trabajaba en este fondo de capital de riesgo, nos llegaban todos los jueves 4 o 5 emprendedores, chicos de entre 20, bueno, y había gente de entre 45 o 50 más, pero yo también, dije chicos y después decían, no, no, tengo 39 años. Entonces, nos llegaba esta gente, pero sobre todo los jóvenes que tal vez estaban todavía estudiando, vendían su proyecto de una forma increíble. En 15 minutos hacían un elevator pitch, contaban toda la historia, con toda la energía, lo hacían muy bien. Y obviamente tenían relativamente poca experiencia, ¿no? Mark Zuckerberg cuando empezó Facebook era bastante joven, ni hablar de Bill Gates en su momento. Entonces, me tocó ver después cómo cuando vine a Latinoamérica con Intel Capital, los emprendedores con los cuales nos encontramos. Por lo general, la edad promedio era 10 o 15 años más, más que experimentado, digamos. Y así y todo, la forma en que contaban el proyecto era muy late back, como con miedo, contando lo menos posible. Tenían muchísimo más experiencia en el sector en el cual querían emprender. Probablemente, en casi todos los casos, tenían ya un producto un poco más maduro, pero la forma en que contaban el proyecto, la forma en que se abrían a contar el proyecto, casi que el miedo que tenían por hablar con un inversionista, que en teoría podía llegar a, no sé, querer robarle mucho de la empresa o lo que fuera, hacía que fuera muy, muy difícil completar inversiones. De hecho, en la primera etapa en Intel Capital fue mucho el tratar de educar a los emprendedores para que se sintieran más cómodos a la hora de contar esto. Entonces, volviendo a tu pregunta puntual, y un poco usando esa analogía, hay que contar la historia full cuando uno le está contando la historia o el emprendimiento a un inversionista, uno es el que tiene las cartas, uno es el que está en las de ganar, porque uno es el que tiene el proyecto y está ofreciendo al inversionista la posibilidad de invertir. Y por lo general en Latinoamérica lo vamos al revés, es como que yo soy el chiquitito con una idea y el otro es el señor latinero, y la balanza de poder es al revés. Y es difícil concebirlo, es muy claro cuando uno lo ve en el Silicon Valley, cuando uno lo ve en Boston, sobre todo en el Silicon Valley. Los emprendedores con ideas van, van desfilando por todos los VCs, van contando la historia, y al final tienen esas 4 o 5 term sheets, ojalá, digamos, en los casos en los que consiguen inversión, y ellos terminan decidiendo. Entonces, el proceso de hablar con inversionistas tiene que ser un proceso muy seguro, donde uno cuenta una idea y uno está midiendo si el inversionista que tiene enfrente hace las preguntas adecuadas, entiende el negocio, tiene la capacidad de aportar, podría ser un buen socio, podría ser un buen socio en las buenas y en las malas, porque en las buenas somos estos buenos socios, pero en las malas se complica un poco. Es decir, el due diligence, que en teoría es de los inversionistas hacia el emprendedor, es bidireccional, uno llega a contar una historia y tiene que llegar muy seguro, ojalá mostrando toda la pasión que siente por esto sin ningún miedo, y tiene que usar todas esas interacciones para ir conociendo gente. De hecho, a mí, en mi proceso, me encantaba ir y contarle toda la historia y todo el mundo, y ver qué personas me hacían feedback, qué personas me hacían follow up después, yo también hacía mi follow up, obviamente, pero descarté a un montón de gente que fui a una reunión, pareció que estaba todo muy bien, y después mandaba un mail y no respondían. Obviamente esa no es una persona que o respondían a algo muy básico, o no escribían, o no hacían algo que dijeron que iban a hacer, no es la gente que yo quería tener como socio. Cuando uno está hablando de inversión de capital de riesgo, no tiene que dar ninguna garantía, la única garantía es que uno se va a deslomar trabajando para hacer que ese sueño que uno tiene se haga realidad, y si hay un inversionista que pide garantías, es un socio que no quiere, porque un emprendedor lo que está aportando es justamente ese valor de la idea, de una oportunidad de inversión, y de muchas ganas de trabajar en cumplir eso, esa es la única garantía que uno puede dar, y si alguien pide más que eso, no es un inversionista adecuado para ese tipo de oportunidades, tiene que ir a buscar otro tipo de... dentro de tu spray. Buenísima pregunta esa. Y podríamos estar dos días a la mesura de esa, pero vamos a tratar de hacer en un par de minutos un resumen. Creo que algo mencioné en el caso de Junar, nosotros cuando empezamos con esto, yo dimensioné en mi cabeza, sin el nivel de detalle que uno pudiera o quisiera tener siempre, pero me imaginé que mínimamente para lograr llevar a Junar al estadio que nosotros queríamos, íbamos a tener que levantar 5 millones de dólares, más o menos, en varias etapas y de varias maneras. ¿Por qué? Porque una idea que requería, por lo menos, un par de años de maduración, un par de equivocaciones, un par de interacciones, hecho de las identificación, de los errores, todavía no hablé, pero voy a ver en un ratito, pero iba a requerir, más o menos, ese orden de magnitudes. Ahora, no podíamos ir a pedir 5 millones de dólares cuando teníamos simplemente una idea de que Big Data, Open Data, iba a ser importante. Entonces, lo que hicimos fue escalonar eso. Entonces, el concepto que tiene que tener claro un emprendedor cuando está buscando capital es tener una idea de todo el capital que necesita, y después saber cuáles son los hitos importantes que se van a tener que ir dando para que esta oportunidad vaya creciendo en valor o se vaya acercando a ser una oportunidad que tiene mucho potencial. Entonces, en base a esos hitos y al estadio en el que está la empresa en su momento, es que uno define cuánto capital quiere ir a buscar. ¿Y por qué esto? Porque la forma de conceptualizar una inversión es el inversionista le pone un valor a lo que ya hay en la empresa, ¿no? Eso es lo que en la jerga de venture capital se suele llamar pre-money valuation. ¿Cuánto valera la empresa antes de que yo le ponga capital? Imaginemos que vale 500 mil dólares. Valoramos entre todos que vale, o voy a poner un mejor ejemplo, 700 mil dólares. Y entonces decidimos que lo que nos hace falta para llevar la empresa hacia el próximo hito importante son 300 mil dólares. Entonces, 700 mil vale la empresa hasta ese momento, es el pre-money valuation, 300 mil es lo que se le va a poner, que es el dinero ese. Entonces ahora el post-money valuation es un millón de dólares, 700 que traíamos nosotros como valor por través de emprendimiento con este nivel de desarrollo, y conseguimos los 300. Así que el inversionista en ese caso se queda con un 30% de las acciones que tramitan. A grandes rangos, después hay un montón de pequeñas cosas que afectan los términos y condiciones de la inversión. Entonces, eso es más o menos como uno va definiendo cuánto va levantando y en qué etapa. Y un tema más para definir eso, ¿no? Tiene sentido pensar, más o menos, en que en cada ronda de inversión uno va a ceder entre un 20% y un máximo 40%, idealmente. Eso es lo que tiene sentido el capital de río. Si un inversionista pide más de 40%, hay que encontrar bien las razones. Si pide más de 45%, ya es red zone. Y si quiere control, si quiere 50% por control, de nuevo es un inversionista que no quiere entenderlo, porque no está entendiendo la dinámica del juego. El caso es, el emprendedor tiene que estar muy, muy incentivado para trabajar muchísimo y volverse loco atrás de este startup. Si alguien quiere venir a pedir tanto capital, no está entendiendo que así va a desmotivar a los emprendedores. Uno tiene que dimensionar el total de capital que va a necesitar y después, en base a ver dónde está más o menos la empresa hoy y qué valor se le puede conseguir, ver cuánto capital va a necesitar y qué hitos va a poder alcanzar con ese capital para después ir por la próxima ronda de capital. A ver, imaginemos que la empresa está en el estadio 1, define que necesita 300.000 dólares, ¿está bien? Y consigue inversionistas que valoran esta empresa en 700.000 dólares. Por lo que ya llegaste a hacer, por el equipo que tenés, por la idea, por el concepto, digo que vamos a poner 700.000 dólares. Perdón, la idea vale 700.000 dólares. Ahí está. Para obtenerlo por la cámara que estoy mostrando. Entonces, el pre-money es 700.000 dólares. La inversión es 300.000 dólares. El post-money es un millón. ¿Está bien? Un millón. Entonces, 300.000 de un millón es el 30% y los emprendedores, el grupo de emprendedores, se quedó con un 70%. Esto no es tan así porque uno deja acciones para incentivar a más o menos después, etc. Pero dejémoslo simple. Pasan, con estos 300.000 dólares, este equipo es una máquina, vos y tu socio con 200.000 dólares logran generar un montón de clientes, un montón de usuarios. Todavía no llegaron a ser rentables, digamos, profitable, todavía no son cash flow break-even. Todavía gastan más dinero del que generan. Así que necesitamos ahora un millón de dólares. No me van a dar las cuentas formuladas, no importa. Un millón de dólares. Y los... Estapa 2. Un millón de dólares. Y los inversionistas que nos hablan en ese momento dicen, bueno, ahora perfecto. La empresa, por el estadio en el que está, etc. Decimos, vale, voy a poner, para cualquiera, 4 millones. Entonces, 4 millones es el pre-money valuation. Pre-money, 4 millones. Inversión es un millón. El post-money va a ser 5. Entonces, el punto es que los nuevos socios, que no necesariamente son el mismo fondo que entró antes, van a quedarse con un 20% del total. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un millón de los 5 que vale el todo. Entonces, quedan con un 20%. El otro 80%, que es lo que veníamos antes y generamos este valor, está dividido así. Así que, este 80% se va a dividir un 70% para los para los que empezaron a la empresa y el otro 30% para los inversionistas que entraron a la primera ronda. Entonces, en cada etapa uno se va diluyendo. Pero por haber crecido el valor de la empresa, desde la dilución en la próxima etapa, en teoría, cantoriana. Obviamente, es menor. Obviamente, no quiero que lo que dije recién suene como que sí, fui a hablar con 10 y después de 3. No. Hablamos con 100, 90 no nos dieron bola. Algunos niños contestaron un e-mail. Nosotros íbamos con nuestro hijo, nos desnudamos al frente de la gente, les contamos todos apasionados y no nos respondían. Así que, hubo momentos donde estábamos totalmente abogados. Incluso, en mi caso, donde, como digo, ya conocí a inversionistas. Iba a gente que eran amigos, me contaban la idea y me vaculeaban, me decían todo lo que podía hacer. Es decir, es difícil. Incluso, en mi caso, que ya conocía fondos y tenía, por más sabía qué puertas tocaron, era bien, bien complicado. Así que, después sabíamos eso, pero, obviamente, es un tema de persistencia y persistencia. Si uno es un emprendedor y realmente está apasionado por su idea y la quiere sacar adelante, conozco gente que estuvo con su idea, agarrado, cinco años y la fue evolucionando y en reuniones como esta, enseguida detectan cuáles son las dos o tres personas que pueden tener potencial de conocer gente o de ellos mismos ser inversionistas y si uno, aunque sea de software y no le gusta demasiado hablar con mucha gente, tiene que animarse y como recién Armando me contó en 30 segundos su idea, vos también me podés, digamos, uno tiene que prepararse para venir a este tipo de eventos y ir a cualquier lugar donde pueda haber una chance de encontrar a un inversionista y contar la historia y nosotros decimos. Creo que, en nuestro caso, también, como parte del proceso, dijimos, tenemos que conseguir en Argentina sin cucarra, no alguna medallita, es algo que podamos mostrar. Entonces, el tema de meterse en competencias de planes de negocios y hablar con gente, aunque uno no gane la competencia. Mis socios se enojaban mucho cuando no ganaban porque él veía en su hijo, su hijo era perfecto y no podía ser que no ganaban, pero para mí era si uno solamente va ahí, aunque no gane, presenta con ganas, apasionado, muestra la visión y ve hacia dónde van las cosas, formar la perspectiva de uno, tal vez de los 10 jurados no me dijeron que sea una basura, pero hay uno que le pareció interesante y después te va a ir a hablar. Y le decía, me pareció muy interesante, hablemos después. Y eso nos pasó. Nosotros, una de las cosas que hicimos que no me decían antes fue aplicamos a lanzar la empresa en un evento que era Lounge Conference en San Francisco. Esa es una conferencia tipo de TechCrunch organizada por Jason Calacanis y aplicamos, salud, y nos eligieron. Eran 700 empresas que aplicaron, 30 quedaron como para poder lanzar ahí y fue espectacular. Y también, nos tocó un jurado donde hubo, eran 5, yo tengo el video ahí, de hecho está en nuestro canal de YouTube, de los 5 hubo 3 que nos tiraron, ninguno nos mató, hubo casos donde había gente única. 3, en nuestro caso, nos trataron bastante, más o menos, pero hubo 2 que nos trataron bien y uno puntualmente con el cual después hablamos, que nos refirió al CEO de una de las empresas en las que había invertido, con el cual después hicimos una alianza. Entonces, es ir a preparado a que te vaya mal muchas veces, pero siempre estar dispuesto a esquivar los golpes malos y estar en la parte positiva. El mejor consejo probablemente, o mejor consejo, no sé si me recuerdo, un muy buen consejo que recibí hace relativamente poco es de mi socio, de Javi, Javier. En teoría, yo soy el que sé de inversión, soy el que sé más de la parte de negocios y todo eso y él es el que sabe más de producto y desarrollo. yo por esa naturaleza mía soy de escuchar mucho. Yo voy a una reunión y escucho mucho y analizo mucho y si me dicen algo lo pienso mucho. Y Javier siempre, primero porque es más emocional que yo, entonces, en vez de analizar a veces cuando le dicen algo en contra a su producto tal vez se enoja y se toma negativo la cosa, pero hace poco, o hace un año, me dijo no analices tanto. Va a haber un montón de gente que te va a decir esa idea o eso no sirve para nada o te quieren llevar la empresa en otra dirección. No analices tanto. Creo que y es un muy buen consejo porque, como decíamos antes, si uno es Sergio Green, Larry Page y va y presenta Google cuando no era nadie, seguro que va a haber un montón de gente que dice que eso es una estupidez. Y si uno realmente cree que para aquel lado cuando hay hay blues, tienen que seguir en esa dirección. Tienen que escuchar. No es que uno tiene que ser ciego, sordo y no da la bola a nada, pero hay que tener cuidado porque si uno escucha demasiado también, es fácil que haya mucha gente que termina a huevarse o salir un poco a la dirección. Ese es uno de los mejores ejercicios de los últimos tiempos, es decir, balancear el tanto cuando uno escucha. Y eso está pegado a lo que Steve Jobs dice, a veces incluso los clientes no saben qué aplicación quieren, entonces nosotros tenemos que definirla para que ellos la usen y después la disfruten. Entonces, ese mismo consejo se ve también incluso en el tema de los desarrollos de buenos productos que ha habido. Peor consejo que me dieron, no sé, no se me ocurre ahora, pero me voy a seguir procesando, voy a estar en el back burner ahí y voy a ver cuál fue, no me viene para el país. Creo que el mayor reto que tuvimos fue que nosotros vemos claramente hacia dónde va el tema de los datos en la web, no sólo lo vemos nosotros sino que hemos estado hablando con un montón de gente, geeks como nosotros, pero que también ven claramente lo que está pasando en el data web, pero cuando íbamos a hablar con inversionistas o con potenciales usuarios o clientes, claro, si uno habla de videos, es facilísimo, los videos son súper compelling, ¿quién no quiere ver un video interesante de lo que fuera? Si uno habla de saber qué es lo que están haciendo sus amigos, Facebook y todo eso, eso es muy compelling, muy interesante. Si uno habla de fotos, Flickr y todas las cosas que pasan con Facebook, con fotos es súper, súper interesante y cualquiera te quiere escuchar. si nosotros íbamos a hablar de datos, los datos son aburridísimos, por lo tanto, no es, los datos no son sexy, como el que nos dice, entonces, nos costaba mucho, mucho, mucho y eso fue un challenge siempre, ¿cómo hacer para que los datos fueran sexys a la hora de hablar? ¿Cómo hacer para que cuando empezamos a hablar de data, de hecho, me pasó en un par de paneles o veces que teníamos que presentar, justo antes de nosotros iba una empresa que hablaba del tema de cómo mezclar videos con fotos y hacer música, después llegábamos todos con los datos y entonces, era, es casi como cuesta arriba, entonces, eso siempre ha sido un challenge, porque, de nuevo, vemos hacia dónde va la cosa, sabemos que va a haber algo importante ahí atrás y que ya lo está viendo con todo el tema de transparencia y lo que está, pero, ¿cómo hacer para que la gente que tiene que ser clientes hasta que quieran ser inversionistas o consumidores de esto, le vean ese valor? Siempre ha sido un gran challenge y creo que en nuestro caso aplica mucho porque los datos definitivamente no son tan seriosos. Un montón, pero el primero y más importante probablemente es si uno tiene cuatro o cinco oportunidades, he visto muchos casos de amigos que dicen quiero emprender, voy a emprender y quiero, estas son mis cinco ideas y empiezan a hacer todo un proceso para definir cuál de esas cinco ideas es la que van a agarrar y van a darle con ganas y fuerte, la idea que elijan o en caso de que tengan una idea ya medio definida tiene que ser una idea que los apasione, tiene que ser un concepto, algo que realmente les hace correr la sangre tiene que ser casi un producto, la idea, la visión del producto, algo que ellos mismos se sabían porque uno no puede empezar esto de emprender con la idea de que lo voy a hacer para venderse la Google y hacerte 10 millones de dólares porque primero son muy pocos los casos donde realmente se da esa venta o ese exit así que hay que ser realistas en eso. Puede llegar a pasar que la empresa termine siendo simplemente una empresa que le va bien pero no logró un mega exit y uno trabaja que se empieza 20 años o 15 años o después ve qué hace con eso. Te digo uno va a estar ahí en el largo plazo va a trabajar muchísimo yo estoy casado tengo una hija me encanta estar con una mujer con mi hija y así todo a pesar que pasó tiempo con ellas mucho mi día yo durante un par de años dormí 4 o 5 horas por día porque llegaba a las 7 para estar con ellas 2 o 3 horas se iban a dormir y después desde las 10 hasta las 2 de la mañana o 3 estaba trabajando me despertaba el otro día a las 6 o 7 y seguía y eso durante un par de años entonces tal vez el consejo más importante es elijan una idea que realmente les apasiona y elijan esa idea porque realmente quieren hacer una empresa de eso y no porque están pensando en cómo hago rápido para hacer un flip y vendérsela a alguien o cómo tiene que ser algo que realmente les ha acordado la semana porque si no no va a durar mucho y tal vez el segundo consejo que es medio un cliché pero lo digo igual porque realmente es súper importante es vale la pena elegir un socio porque a veces hacer toda esta subida uno está subiendo el ebre en vertical y encima hay un mono arriba que le está tirando piedras es decir es cuesta arriba viento en contra y con gente tirando piedras entonces va a ser difícil mucho mejor hacer eso con alguien más por lo menos para como soy yo pero en general creo que es bueno poder cruzar ideas contra alguien a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy en un momento de bajón y Javier es el que me levanta o al revés Javier está en un momento de bajón y yo soy el que me levanta a él entonces es muy muy bueno tener un socio y elegir ese socio es un arte porque al final de nuevo no sé cuantos acá están casados muy jóvenes pero esto es casi un marrimonio vas a estar en las buenas y en las malas y vas a estar mucho tiempo de hecho por suerte él es tan chido y yo estoy en California porque si no generaría dudas en mi esposa que está pasando pero bueno uno va a pasar mucho mucho tiempo con su socio elija muy 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 bien el socio ojalá que sea alguien que los complementen las cosas que ustedes no saben y sean un buen equipo ojalá que sean capaces de poder decirse todo y pelearse pero después encontrar la vuelta para seguir avanzando que haya amistad en nuestro caso sirvió mucho porque ante todo está la amistad yo puedo no coincidir en algo pero lo que quiero es que a él le vaya bien y que a él le vaya bien y juntos nos vamos complementando entonces ese es el segundo gran consejo si tienen que decir un co-founder elijan a alguien que realmente respetan aprecian y que van a estar en la buena forma y la verdad que no siempre es fácil de hecho hay muchos divorcios en matrimonios hay muchas empresas que mueren aunque tienen buenas ideas por eso pero ese es un tema bastante crucial buenísima esa porque aparte bueno es otro cliché que habrán escuchado muchas veces pero uno tiene que tener el elevator pitch los 3 bullet points los 3 bullet points que tiene que mandar el one pager el three pager el ten pager la presentación creo que después de 6 meses de estar buscando dinero llegas a una reunión así y llegas y casi automáticamente a esta persona que va a un ratito le voy a mandar el mail con los 3 bullet points a este otro y el elevator pitch es gran parte de eso porque uno llega a estos eventos si es un emprendedor con un set de conseguir un inversionista y enseguida tiene que detectar cuáles son las personas que están bien vestidas y que tienen la capacidad de tal vez estar vinculados a círculos que les pueden llegar a conseguir capital y uno tiene que estar hacia la alta y uno tiene que llegar ahí tal vez con sus jeans y sus zapatos y llegar ahí en 30 segundos lograr conquistar al inversionista contar una historia que llame la atención no para vender todo el concepto pero por lo menos para generar esa pregunta o que esa persona diga wow este emprendedor me llamó la atención creo que no me voy a meter en los típicos clichés porque pueden ver ponen en google elevator pitch y salen 200 páginas con un montón de tips que valen la pena pero para mí el principal es la pasión y probablemente el más importante alguien te puede estar contando la idea más meritoria del mundo pero si te la cuenta en este tono y cuando te la cuenta está con esta velocidad y pareciera como que está derrotado cuando son los traídos no hay forma de que un inversionista se uniga y a veces uno está como con ese miedo pero cuando uno va a contar de algo un inversionista tiene que ir seguro tiene que ir con pasión nosotros sabemos que la industria de datos va a crecer va a explotar los datos van a ser muy utilizables tenemos todo el conocimiento las herramientas para hacer que esa revolución pase por nosotros y generar mucho no sé tiene que haber pasión después no contarlo bien puede ser equivocado puede no decir el número el tamaño del mercado que a veces esos templates de elevator pitch te dicen tenés que tener el tamaño del mercado tenés que poder decir cuántos regalos en general para mí eso es relevante o no dependiendo de la oportunidad lo importante es que realmente en 30 segundos con pasión muestres que realmente estás para morir con esa idea y obviamente dar un par de hints y cosas que muestran que no sos un loco atrás de una idea sino que hay un par de razones por las cuales esa idea tiene mucho potencial que buena pregunta porque también eso suele ser difícil uno dice bueno voy a ir a buscar capital pero no quiero que el inversionista piense que voy a buscar capital para ponerme un salario porque me quiero comprar un Mercedes Benz en 6 meses entonces tiene que haber un balance y de hecho ese balance es súper importante porque uno después va a estar contratando gente todavía en una situación en una especie en la cual no sos rentable así que no podés pagar los mejores salarios del mercado de hecho podrás estar pagando bastante por debajo entonces la forma en que nosotros resolvimos este tema no digo que sea universalmente bien pero hay otras mejores formas es digamos dos cosas puntualmente con el tema del cash siempre nosotros nos dijimos nos vamos a pagar lo suficiente para no tener que estar preocupados porque no podemos llegar a fin de mes de nuevo pensando en el modelo de supervivencia yo ahora en California estando casado teniendo una hija tenemos un solo auto llevando en bicicleta para todos lados buen estado físico buscar el dispositivo a veces llueve y no está tan linda la cosa pero yo lo que definimos es eso es supervivencia donde tu familia no esté mal y vos estés tranquilo pero que en esta situación no estés generando ahorros yo no estoy generando ahorros nadie la empresa está ganando ahorros y nadie digamos va a comer todos los días afuera a unos restaurantes de hecho probablemente bastante poco y lo que hacemos es complementamos eso con un poquito de equity todas las personas que están fijas en junior y que están ya un cierto tiempo tienen un poquitito de acciones en la empresa porque lo que dijimos es vamos a estar haciendo un esfuerzo todos vamos a estar dando oportunidades de hacerle un trabajo que es una oportunidad bastante cool así que eso ya es relevante pero si nos va bien nos va bien a todos también entonces eso un poco complementa eso y ahora sí respondo una parte de tu pregunta que es cuando fuimos inversionistas le dijimos eso de hecho sabían cuánto ganaba yo antes yo me bajé el salario un montón entrando a junior sabían cuál es el costo de vida en su momento en Costa Rica ahora en Silicon Valley y de hecho yo hice los cálculos para definir mi salario y yo lo definí junto con dos de los socios dos de los inversionistas en un comité de inversión y fue eso siempre dijimos vamos a pagarnos lo suficiente para estar vivos y para que nuestras familias no estén poniéndose de hambre porque si no uno no está bien y uno no puede estar enfocado full en el negocio y así fue como como se lo vendimos a los inversionistas lo entendieron y les pareció bien así que no creo que sea un tema para preocuparse de hecho un consejo que suelo dar a varios emprendedores que me dicen no, no, no yo voy a trabajar en eso pero no me voy a dar ningún salario y voy a ver cómo me rebusco por otro lado eso es peligroso está bien en algunos casos en algunas empresas según las fases en la que ustedes pero lo ideal es que si realmente te estás muriendo de ganas de poder trabajar 24 horas por día siempre en tu proyecto definir las reglas para poder hacerlo al final vos sos el que tiene la idea vos sos el que está ofreciendo una oportunidad entonces a menos que haya alguna razón de fuerza para pedir menos dinero pedir el dinero que necesitas para vos poder dedicar por lo menos los próximos 6 meses o 9 meses lo que sea necesario al proyecto full time si tan apasionado estás por el tema lo que querés hacer no es nada malo no hay razón en el universo para que eso no se pueda alinear y de nuevo si un impersonista no lo entiende no es el impersonista que querés hay una red de latinoamericanos que está ahí yo estoy en la oficina donde está este buen Celso Casares que es el que había armado Patagon se la vendió y hizo muy buen dinero y ahora está emprendiendo y es un genio la verdad y hay un montón de latinos a los cuales he conocido a través de esto hay una red bien interesante de latinoamericanos emprendiendo en Silicon Valley si no han ido nunca y tienen una idea que tiene que ver con tecnología vayan vayan por lo menos un mes vendan al perro hagan lo que sea porque realmente es increíble es la apertura de la gente la posibilidad de hablar con un montón de gente cruzar ideas ver como la gente se pone a aportar vale la pena es un ambiente muy muy bueno obviamente es un ambiente nuevo yo estaba mucho más cómodo o en Argentina o en Costa Rica donde ya conocí un montón de gente y ahí llega un lugar nuevo pero de nuevo si uno está apasionado y con ganas de sacar esto adelante al final va conociendo gente y vale la pena el experiencia último tema y ya con eso lo dejo gente a menos que haya alguna pregunta es keep telling and selling es lo que había puesto que tiene que ver con el primer comentario que habían hecho es no paren digamos si están emprendiendo están vendiendo aunque sean gente de tecnología que siempre dijeron aborrezco a los vendedores no quiero vender bueno si aborrecen vender no se metan en esto porque emprender es vender y contar la historia constantemente son vendedores algunos no les gusta el título de vendedor dicen no el vendedor es que asco yo soy ingeniero emprender es vender tienen que venderle a los empleados que quieren meter tienen que contar la historia suficientemente bien como para que los primeros clientes quieran comprar su solución de un startup tienen que venderle al gobierno para que les de un grant tienen que venderle para presentar esto de una manera tal de que le den un premio no me puedo imaginar la fiesta que le echaste ese día cuatro o siete mil dólares pero digo tienen que venderle a inversionistas para que quieran verse en esto así que es una venta constante y nunca duden en responder casi cualquier pregunta sin miedo de que me vayan a robar la idea pero de nuevo nadie les va a robar la idea esto requiere no solo una idea es ejecutar un montón no abran el algoritmo secreto que resuelve un problema importante pero hasta que sea el momento adecuado pero vendan y cuenten la historia y termino con lo que dije ya diez veces a Dios y María Santísima es parte de estar emprendiendo también fuera señor Alas y Gracias por ver el video